Invertí en lo seguro. Invertí en Ford. Vení a FordCam. Bueno, esta es una emisión especial en estos tiempos de política local. Hay un tema en Moreno que está siendo hablado de todas las maneras y escrito en los medios y conversado de todas formas, que es el tema de la basura, es el tema de la recolección de residuos. Se le postergó el vencimiento a la empresa El Trébol, que es la que tiene la concesión de la recolección de residuos, y que tiene muchísimo tiempo esta empresa y es privatizada. Entonces queremos encontrarle la vuelta técnica para entender cuál es el problema de fondo, qué es lo que está en juego, qué tienen que ver los residuos sólidos, y por qué la empresa no cumple con lo que tiene que cumplir. Para eso nos acercamos a hablar con Jorge López, quien fue dos veces concejal, conoce muy bien el tema de los orígenes de la privatización, y para tratar de entender un poco el presente, el hoy, y también la historia de la privatización, de la recolección de residuos y todo lo que tiene que ver alrededor de esto. Así que para eso estamos acá. ¿Qué tal, Jorge? Buenos días. Buenos días, Omar. Gracias por la visita. No, de nada. Bueno, primero que nada, el jueves pasado no se pudo aprobar lo que envió el Poder Ejecutivo al Consejo Deliberante, una ordenanza que presentaba distintas falencias, aparentemente, que llevó a que se tuviera más o menos 5 horas de cuarto intermedio para poder modificarla e ir a la ordenanza vieja. Por otra parte, la Presidenta del Consejo Deliberante, en declaraciones a un medio colega, dice que el sistema de recolección de residuos es deficiente. ¿Qué ves vos hoy en día de esto? Bueno, hay una realidad, que es que en días se vence el contrato de concesión con la empresa Altrevo, ¿no es cierto? La empresa que presta el servicio de recolección en el distrito. Porque se vence ya la licitación. Ahí el Ejecutivo tiene, para mí, un único camino, dado que en todo este tiempo desde que se ha hecho cargo la gestión actual, no ha habido ningún avance respecto a qué se va a hacer con la basura. De repente un día lees un medio y te dice que se va por la municipalización, lees al otro día el mismo medio y se dice que se va por una nueva licitación. Y así han pasado estos meses que convengamos que se complicó el panorama con todo esto del COVID, ¿cierto? ¿Qué puede hacer el Ejecutivo? A mi juicio, prolongar este contrato hasta noviembre, como única prórroga. Y empezar lo que se debió empezar antes, en realidad se podía haber empezado en octubre del año pasado o antes analizar, porque la promesa de campaña de la actual intendenta y su grupo era la de municipalizar el servicio de recolección de residuos. Eso fue lo que se le ofreció como idea a la sociedad, que es un camino. El otro es continuar con una empresa privada conforme a quien gane la nueva licitación. Lo cierto es, yo por lo que veo, por lo que leo, no hay un pliego preparado todavía. Un pliego de recolección de residuos lleva mucho tiempo hacerlo, por lo menos 6, 8 meses, para hacer algo adecuado al Moreno que hoy tenemos, ¿no es cierto? Moreno es un distrito que está en permanente desarrollo, tiene distintas realidades. No es lo mismo el centro de Cuartel V, Cuartel V que la Reja o que Álvarez o la zona comercial de la zona residencial. ¿Y por qué tanto tiempo tiene que llevar esto? Porque, primero, es el servicio esencial de un distrito, la recolección de residuos. Si bien en un domicilio sacamos un par de kilos por día, estamos hablando de importantes cantidades de miles de toneladas en el mes y que tiene que llevar un... Primero la recolección tiene que ser eficiente, porque si no la basura termina en la esquina, en el arroyo, en cualquier lado, los basurales que sabemos. Entonces, no es lo mismo, por ejemplo, el cuadro de recolección en el lugar donde estamos ahora, por ejemplo, que es Moreno Centro, podemos decir, la demanda, la cantidad de basura que se saca, con otra realidad de otro barrio o con una zona comercial donde están restaurantes, cafés y demás, o la zona verde de Moreno donde están las quintas. Entonces, eso requiere, primero, de un estudio que se debe hacer, me imagino que se debe estar haciendo, de cuál es la generación de residuos, la necesidad de eso, de la cantidad de basura que hay que levantar en determinados puntos de Moreno. Es decir, estudiar la cantidad y el componente de esa basura para poder, en base a eso, hacer los diagramas de recorridos que correspondan, en base a eso sale el número de camiones que necesitas, en base de eso sale el horario preciso. Y eso es lo que vos decís que lleva mucho tiempo. Y eso lleva mucho tiempo, porque hay que hacerlo bien, hay que consultar con gente que sepa. Mirá, a mí me tocó en el año 98, yo era subsecretario de Higiene, y se vencía una licitación, creo que era el Curuana, entonces, y bueno, y ahí teníamos dos problemas. Uno, se había cerrado, o se cerraba allá Villa Domínico en Capital. Vos me dirás, ¿qué tiene que ver? El relleno norte 3, acá cerca de Bancalari, ya estaba casi colapsando. Entonces, una teoría era, probablemente, mandar la basura a rellenos sanitarios, pero a más de 100 kilómetros de acá, zona de Zárate, sin ser específicamente Zárate, pero en ese sector. Entonces, dijimos, si esto pasa, el camión que hace la ruta en Moreno, no lo podemos mandar a 100 kilómetros y volver a recolectar. Entonces, de ahí surge la idea de hacer una estación de transferencias, que es la que hoy está donde está el trébol. Ahora, esto te hablo del año 98, 99. El trébol allá en Cuartel V. En Cuartel V. O sea, la empresa que ganara en aquella licitación, tenía que proponer una solución. Sí se daba en años subsiguientes que la basura no se podía seguir disponiendo en el relleno sanitario del norte 3, acá en la zona de Bancalari. Bien. Entonces, se pensó en hacer una estación de transbordo, como hoy en Capital Federal. La basura en Capital no va más a Domínico, va a una estación de transbordo y después se transporta al norte 3. ¿Por qué? Porque allá por el año 2002, el gobierno nacional decidió que se podía avanzar sobre terrenos hacia Campo de Mayo. Por eso sigue el relleno en la zona del norte 3, acá en la autopista del Buenairi, y Moreno sigue mandando ahí, como todos los distritos de la zona, aún la capital. Pero bueno, tenemos la planta de estación de transferencias. Ahora, ¿quedó adecuada para la cantidad de tonelaje de hoy? Esa es otra pregunta que hay que hacer. ¿El norte 3 va a seguir? Estamos pensando en el futuro. Porque ¿cuánto tiempo demora una concesión como esta? El CEANSE, que fue creado para eso en el año 1977, obviamente tiene mucha capacidad de relleno todavía en la zona donde está, en la medida que se vayan habilitando más sectores. A ver, convengamos que hoy por hoy el sistema más saludable de disponer la basura, lo último de la basura domiciliaria es el relleno sanitario. Que el relleno sanitario no es enterrar la basura, sino que lleva todo un proceso para que el suelo ahí se recupere. ¿Se entiende? Que es lo que hace el CEANSE. Es lo que hace el CEANSE, para eso fue creado. Entonces, en rigor no sabemos cuánto tiempo más va a estar. Porque si después cambia la política, no se puede seguir expandiendo este sector. A lo mejor la basura va a tener que ir como se pensó, como se pensaba, como se nombraba ya por fines de la década del 90, principios de la década del 2000, principios del siglo, de que la basura tenía que ser transportada a una zona más rural. Claro. Y en eso... Perdón, y nosotros habíamos... A mí se me había ocurrido esta idea. Digamos que estábamos técnicamente preparados. Somos profesionales y demás. Pero había una universidad, sigue estando, la Universidad de La Plata, la Universidad Nacional. Y ellos tenían un estudio muy interesante hecho sobre la basura, fines de la década del 90. Entonces, ¿qué se hizo? ¿Un convenio con la universidad? Se los invitó, se hizo un convenio, y ellos participaron en la preparación del pliego. No solo eso. Participaron, no vinculantemente, en el análisis de las propuestas de las distintas empresas que hubo. No vinculante, porque el que adjudica es el Consejo Dirigente y el Ejecutivo de turno. Pero participaron con su informe. Y después participaron con el control. El control lo hacía la municipalidad. Y ellos auditaban el control de la municipalidad. Hoy en día, una de las falencias, que es justamente lo que dice la Presidenta del Consejo Deliberante, que es una de las máximas responsables del distrito, es a lo mejor la falencia, puede ser, del control de las empresas. Bueno, eso a mí me llamó la atención. O sea, yo no quiero polemizar con la señora Presidenta del Consejo Deliberante, porque no la conozco, la verdad. Pero lo leí en un medio, colega tuyo, lo leí. Yo no puedo entender que un funcionario, Presidente del Consejo Deliberante en este caso, diga, los invito a leer la nota, que el servicio es un desastre. Que probablemente lo sea, porque yo estoy alejado de todo. Yo donde vivo digo que no es un desastre, pero sé que hay problemas en Moreno, porque leo los medios. Ahora, si vos sos funcionario y decís que el servicio es un desastre, cuando tu Ejecutivo controla el servicio, me imagino que debe estar habiendo multas, pero más que nada debiera estar mejorando el control, porque si vos le aplicás una multa a la empresa cuando corresponda, y está muy bien, ese dinero no le vuelve al vecino que paga la tasa por un servicio mal hecho. Y además tiene la basura en la puerta de la casa. Entonces, en tanto vos, siendo funcionario, tan importante como Presidente de un Consejo Deliberante, que formás parte del equipo que ha ganado las elecciones. No entiendo cómo podés decir una cosa así sin estar actuando. Digo, si vos sos el vecino que tiene problema, o yo, ¿a quién le reclamamos entonces? Cuando un funcionario de primera línea está diciendo lo que yo padezco, pero ¿quién me arregla a mí el problema? El Gambonete. Es el cuento del Gambonete. Pero en los años anteriores, por lo menos en los últimos dos o tres años, se generaron grandes polémicas en el Consejo Deliberante. Porque varios concejales pidieron una información al Poder Ejecutivo, el Intendente anterior, Festa, y tampoco le contestaron nunca sobre las multas, la cantidad, dónde, en qué calle, por qué. Es decir, si le hicieron descuentos que nunca se vio. Es decir, hay una nebulosa ahí, hay un gris que no se entiende. Sí, estoy de acuerdo con vos. Pero también es cierto que el Consejo Deliberante controla, y una vez al año, allá por abril, estamos en fecha. Ahora, convengamos que este es un año atípico por el COVID, pero es cierto, el Consejo tiene que tratar la rendición de cuentas del año pasado. Esa rendición de cuentas, son todos los expedientes del Ejecutivo, de la última gestión, y ahí, esto se presenta en baúles al Consejo Deliberante, porque te podés imaginar la cantidad de información que hay. Los concejales saben cuál es el expediente del control de la recolección de residuos, cuáles son las facturas que deben estar en el expediente, y de ahí sale la pregunta del millón. ¿Hubo descuentos o no hubo? ¿Hubo multas o no hubo? ¿Hubo un mal servicio y se trasladó al expediente del control? Una pregunta inocente. Una multa va en un talonario, me imagino, tiene una numeración y una aclaración por qué, en qué lugar. Además, tiene que haber un decreto del Ejecutivo. Así como hay un decreto de págese a la empresa por tal servicio, lo del mes, con el monto y demás, el cheque con el cual se efectúa el pago, el mecanismo de pago que sea, también tiene que haber un decreto si hay un descuento, un descuento o una multa. Y la multa no es caprichosa si fuera el valor, el valor está tabulado en la licitación, o sea, no es arbitrario lo de la multa. También hay todo un mecanismo, ¿no? Basta llegar a la multa. Yendo a lo actual también, que es el tema del reciclado, lo que se puede llegar a hacer en el municipio, ¿cuánto es, vos que estudiaste en profundidad el tema, la cantidad de basura que se puede reciclar, qué posibilidades hay, cómo es todo ese mecanismo? Bueno, eso, a ver, está muy bien, digo, como idea, que se haya presentado en el cuerpo como algo que se debió haber hecho hace tiempo. Es decir, hay basura que puede ser reciclable. Entonces, si el Consejo Deliberante o el Ejecutivo actual optó por esa idea de empezar a desarrollar este mecanismo, yo lo veo bien. ¿Para eso estaría la porteña? Para eso hay una planta en la porteña que nunca se puso en funcionamiento, que sería la de, es una máquina, una cinta transportadora que permite, al ingresar la basura, ya preclasificada, poder separarla por rubros, es decir, los vidrios por un lado, los papeles, para que la gente los entienda, ¿no es cierto? Ahora, todo eso tiene éxito si la separación de basura es en origen. ¿Cuál es el origen? La vivienda. Ahora, parece mentira que en el año 2020, estemos hablando recién de esto en Moreno, hay otros distritos que lo han hecho hace años. Por eso digo, a ver, Moreno se durmió, bueno, ahora se va por ese mecanismo, yo lo veo muy bien, pero recién se está empezando. Eso indirectamente va a incidir con la nueva licitación. Ahora, contestando a tu pregunta, distritos que lo han hecho desde hace años, donde se ha establecido un sistema de separación en origen con el vecino, el vecino recibe un descuento en la tasa cuando cumple con ciertos requisitos, como ser sacar la basura separada en determinados días de la semana. Tomemos un ejemplo, Vicente López, que se lo viene haciendo desde hace mucho tiempo, desde hace años. Ahora, lo que se puede reciclar de la basura es un 30% de toneladas. Sí, San Miguel también está reciclando. Bien, San Miguel, San Isidro, Cava, Trenquelau, que no hace falta que miremos al centro. En Patagonia, por ejemplo, en Patagonia, después del río Colorado, hace ya 10 años que los supermercados no entregan bolsitas al... Sí, al cliente. Al cliente. El cliente tiene que llevar su bolsa. O sea que en Patagonia empezaron también hace 10 años. En Moreno seguimos dormidos hasta ahora. Entonces, aún así, después de 10 años de estos mecanismos, San Miguel, como decís vos, hay un techo de todo eso que es útil y que es importante, pero te baja la recolección, te baja el tonelaje que tiene que ir al seanse, a la disposición final, te lo bajan un 30%, 35%. Eso, un 30%, un 35% es lo que bajaría el tonelaje de basura. Exactamente, el 65% del tonelaje. Y se aprovecharía todo eso que se recicla. Claro, eso que no... Al seanse va el rezago de residuos domiciliarios. ¿Bien? Todo lo que era, cartones, vidrios, metales, papel, hierro, todo lo que uno va viendo que desecha de una casa, ¿no es cierto? A ver, la basura domiciliaria, como uno se alimenta todos los días, todos los días se genera ese rezago. Ahora, un vidrio no lo rompes todos los días. Una caja de cartón no todos los días te compras algo para eliminar cartón. Entonces, eso tiene otra demanda en la familia, que puede sacar esa basura a determinado día, que lo fija el ejecutivo ese cuadro, y esa basura va en otra bolsa, no la lleva el camión recolector, el camión recolector la otra basura la tiene que llevar siempre. Convengamos que con esta basura separada puede estar mezclada. Entonces, cuando llega esta planta, como vos mencionás, de Moreno Sur, ahí se la termina de reclasificar. Esa planta, la de La Porteña, tiene ya varios años. Es increíble que no ande esa planta. Esa planta, si mal no recuerdo, se terminó en el año 2013. Sí, más o menos. Más o menos. Creo que tuvo un costo entonces de 40 millones de pesos. 4 millones de dólares, de aquel momento. Más, me parece, más. Y estamos en el 2020, ¿no? O sea, pasaron 6 años y todavía no funcionó. Pasaron 6 años y todavía no está en funcionamiento. O sea, la desidia por la desidia. La administración anterior no la puso en práctica. Yo les había acercado algunas ideas para ponerla en funcionamiento. Bueno. No funcionó. No funcionó presentarle la idea, digamos, al intendente anterior. Está bien. Todo esto tiene un porqué en estos días que puede ser la licitación, sí o no, de una empresa nueva o lo que venga. Yendo un poquitito para entender el tema. ¿Por qué en su momento se privatizó la recolección de residuos y ahora se quiere volver a la municipalización? Entonces, en el año 91, la municipalidad venía de un problema administrativo, un colapso económico de la Argentina después de un periodo de hiperinflación allá por el año 87, 88. La municipalidad no contaba con lo esencial que era para recolectar la basura, que eran los camiones. Bueno, más o menos ahora pasaría lo mismo. Y a muchos municipios les pasaba lo mismo. Entonces, todos los municipios... Primero había que empezar a cumplir con esta ley del CEANSE, que fue creado en el 1977. Que la basura... ¿Qué hacíamos con la basura en Moreno hasta el 90? Se enterraba. Así como salía, se enterraba. Generalmente se tomaban las cabas de Cuartel V, todos saben dónde está. Ahí iba el camión, volcaba la basura y se la enterraba. Contaminaba. ¿Está claro? Sí. Bien. De ahí surge la creación del CEANSE, también por la realidad de los hornos incineradores en los departamentos de la capital. Hoy estaríamos, hace 20 años, leyendo si va a llover o no va a llover, y además se salían los aviones por la polución en la capital, porque en días como hoy bajaba el humo de los incineradores. Todo eso terminó en esta idea. Y ahí los distritos comenzaron a terciarizar el servicio de recolección. Hoy Moreno, por ejemplo, necesita... Yo calculo entre 35 y 45 camiones para dar el servicio en la ruta. Pero digo yo... Calculo porque me imagino... Esto viene del estudio que te digo. O sea, ¿cuánta basura se genera en el distrito? Yo calculo alrededor de 800 toneladas diarias, como mínimo. Como mínimo 800 toneladas por día. Multiplicarlo por 30. Si le sacamos aproximadamente un 30% serían... 60 toneladas. No. Sí. 600 toneladas, perdón. 500 y pico, 600. Eso es lo que hay que... Y calculen ustedes que un camión... Después trasladar hasta el Siamse. Sí, un camión de los que vemos compactadores en la calle puede estar cargando 10, 12 toneladas. Porque la basura tiene un fenómeno que, más que pesada, si bien pesa, se esponja la basura. O sea, ustedes vieron, tienen una bolsa de basura en la casa, la querés achicar... Por eso hay que compactarla. Claro, porque... Pero eso de nuevo, con los años, va evolucionando el sistema de embalaje, de packaging, lo que el vecino tira junto... A ver, el desecho de comida es siempre igual, pero lo que va agregado a eso, telgopores y demás, hacen más elástico todavía tu bolsita de basura cuando vos la sacás. Y eso le quita capacidad al camión, por eso lo tiene que compactar. Si un camión se llena enseguida. Se ha escuchado en estos días que habría una posibilidad de leasing de camiones. ¿Esto vos lo creés posible? Bueno, hay que ver... Sí, a ver... Pensemos que un... Acá estamos hablando de una inversión en camiones de alrededor de 300 millones de pesos. Yo creo que el actual ejercicio municipal no lo permite comprarlo directamente. Leasing se ofrece... Ahora, hay que ver el estado contable de la Municipalidad de Moreno, en cuanto a las deudas y demás que tiene, si califica o no para que, por ejemplo, un banco nación o un banco provincial le dé un leasing por esa cantidad de dinero. Y claro, y todo esto... Si no hay 40 camiones, por poner un número intermedio, el que dé de ese ejercicio, de ese estudio, esto fracasa. Como también fracasa si no tenés el personal para el recurso humano, ¿no es cierto? ¿Vos creés, yendo un poco al principio de la pregunta... Estamos hablando de 200 personas como mínimo, perdón, ¿eh? 200 operarios como mínimo. Bueno, ahora son 250 los que estaban en... Yo calculaba 250. Están en el trébol, que por eso no se entiende bien por qué vinieron el sindicato de camioneros. Está bien, están mostrándose, defendiendo su lugar de trabajo. Sus sindicatos, sí. ¿Vos creés que esto será posible hacer el estudio y trabajarlo desde acá a noviembre como para que se presente una licitación correcta, bien, y en los próximos 20 años Moreno tenga solucionado el problema? Soy pesimista. No creo... Perdón, no estoy en el tema municipal, pero veo las cuestiones que... ¿Cómo está evolucionando el Ejecutivo con las tareas en la calle? Diría el paisano, no le veo uña para guitarrero. A ver si me explico. Ejemplo, voy. Vos has tenido la gentileza de venir a mi casa, yo vivo a 10 cuadras del microcentro Moreno. Sí, sí, le agradecemos. Por ejemplo, acá tenemos la frecuencia de recolección es 6. Es de domingo a lunes, y el único día que no hay servicio es el sábado. ¿De acuerdo? El servicio acá se da en ese horario, no falla. Si yo te digo que dos horas antes que vos vinieras pasó de nuevo el recolector y lo hace todos los días de lunes a viernes alrededor de las 9, 9 y media de la mañana. ¿Para qué? Cuando vos, por ejemplo, ahora te vas a hacer una nota a San Cayetano y te dice que acá el basurón no pasa nunca. A lo mejor, corregime, vos estás en la calle. Claro, sí, sí. Entonces yo digo, ¿qué necesidad tenemos nosotros acá en donde vivo yo a que el camión pase dos veces por día? Pasan a pasear a la mañana. ¿Quién controla eso? ¿O quién dio la orden? ¿O cuál es la necesidad ahora? Es decir, pasa dos veces por día. Dos veces por día, menos los domingos. Bueno, hay lugares de Cuartel Quinto, por ejemplo, que conozco bastante. O bastante que pasa una vez por semana. Bueno, y ahí me llevas a otro tema. O sea, yo no digo que lo estatal es peor que lo privado, lo privado mejor que lo estatal o viceversa. Pero vos tocas el tema Cuartel Quinto, donde es municipal el servicio de recolección. Y en la zona 3, que se conoce como zona municipal, es donde está la mayor cantidad de reclamos que uno ve en los medios, por ejemplo, en el tuyo y en el de tus colegas. Entonces, lo que vos decís que habría que aplanar la curva usando el vocabulario nuevo. Sin hacer... Pero a ver, que se tome el camión... Buscar la manera de que haya un equilibrio. El camión del 1008. El interno 1008 que pasó hoy a la mañana, que vuelve a pasar mañana, que vuelve a pasar pasado, menos el sábado y el domingo. Pero de lunes a viene pasa dos veces por semana. Por día. Claro, porque vos pasas a las 7 de la tarde. Que ese es el que tenemos histórico en el centro del distrito. El del nocturno. Frecuencias hay nocturnas. Bueno, de hace ya un par de años a esta parte, pasa también de día. Habría que ver ese camión, qué cantidad de basura lleva ahora, y vos te vas a dar cuenta que ha salido a pasear. Yo insisto con esto. Seguramente lo que es microcentro de Moreno, la calle Merlo, Tucumán, podemos tomar Libertador desde el hospital hasta el Consejo Deliberante y una cuadra más. La zona de la municipalidad, las dos plazas. Yo veo necesario que ahí pase dos veces el camión. Pero no acá. Acá estamos a ocho cuadras de ese lugar. Y eso entonces es lo que... Ese camión... ...amerita un estudio más profundo de cómo... Evidentemente no lo hay, porque no tiene justificativo ninguno que el camión pase por acá a esta hora. Porque de última, si yo me dormí ayer y saqué tarde la basura, hoy a las siete de la tarde se va a llevar la de ayer y no es grave. Grave es aquel vecino que ve el camión una vez cada quince días. Entonces, mandemos el recurso a ese lugar. Porque, insisto, el camión que vos ves pasar, Omar, cobra por cuadra día. Si el camión pasa dos veces en el día, te cobra dos veces el mismo recorrido. No creo que lo estén haciendo gratis. Sí, en las calles que están medianamente bien. Bueno, estamos hablando del centro de Moreno, donde las calles son de asfalto, están transitables. Pero te digo, con eso no impresionamos al vecino desde el Ejecutivo. Acá lo que se requiere, que no hay, es barrido. El otro día... Acá, perdóname, acá lo que se requiere, limpiar los humideros, que cuando empieza a llover caen dos gotas y se inundan todas las calles en el centro, como también se inundan en los barrios. Yo no quiero ser injusto con lo que digo. Entonces, ¿para qué me han dado ese camión acá? ¿Querés que el vecino vuelva a pagar la tasa? Acá hay una... Ya desde hace un par de años, hay una rebelión un tanto fiscal cuando vos hablás con los vecinos. Si acá no hacen nada, yo no pago más la tasa, te dicen. Pero no lo mejorás mandándole el camión recolector para hacer un servicio que no es necesario. Sí. La última. El otro día... La recolección de ramas, perdóname. Ahora, cuando vos te vas vas a ver acá, hace 40 días que no se levantan las ramas. No, acá en mi casa, porque yo no saco ramas. No se debe sacar... Hay otro tema. Se debe pedir. Claro, que insista con esto. Está bien lo de la separación en origen de la basura. Faltan cosas. Moreno debiera estar zonificado. Hay gente que necesita sacar pasto, necesita sacar una planta, necesita hacer una poda interna. La de la calle está prohibida. Bien. Vamos al caso de San Miguel, que vos tocaste recién. San Miguel lo tiene hace más de 10 años también. Está zonificado. Vos vivís en tal lugar y tenés un mes al año para sacar lo que podemos decir la basura verde. La poda que tenés que hacer interior de tu casa correctiva que se hace una vez al año. Suponte mayo. Entonces vos a ese cuadro podés sacar las ramas en mayo. ¿Qué hace en el municipio? Te cae con todo el ejército de máquinas que tienen disponibles que no son 55 las que hay en Moreno. Mentira, no hay 55. No se repararon 55 porque no hay 55. Creo que fue un error. Lo tomo así. No hay 55. Vayamos al obrador y hagamos una nota en el obrador qué cantidad de máquinas están saliendo. Porque insisto, acá en la zona que yo transito dentro de las restricciones de movilidad que hay hace 40 días que no se levanta una rama. Insisto, entonces. Zonificar el distrito para que el vecino de determinado lugar saque la basura verde de la casa tal día del... En un mes tenés para sacarlo. Una vez que pasó el camión, todo el equipo municipal y se llegó el rezago verde de esa cuadra, hasta mayo del año que viene no tenés más servicio. Si vos sacaste, primero te va la multa y segundo tenés que contratar vos a alguien que te lleve la basura verde. Es así. Bueno, te agradecemos habernos dejado entrar a tu domicilio y poder hablar de estos temas. Estamos queriendo que este tema se discuta, se debata mucho, porque después los gobiernos pasan, como han pasado los anteriores, y la basura queda y el problema nos queda, el problema de las ramas, como decías, el problema de la basura en general. Y los vecinos después los padecemos por años. Y sabemos que un contrato de estos que está en juego durante este año va a influir en la población seguramente en los próximos 20 años. Por ahí nosotros ya no estamos más y la empresa va a seguir, y la municipalidad controlando, o la empresa va a seguir trabajando sobre esto. Así que te agradecemos mucho. Te agradecemos mucho. Gracias a vos, Omar, por la visita. Gracias a vos. Jorge Ñuberi II, la farmacia de su barrio. Calle Pardo y la Niña, San Ambrosio, San Miguel. Jorge Ñuberi II, su farmacia.